Ustedes y yo tenemos 10 mandamientos, Adán con uno lo echó a perder y Dios le dice a Adán que hiciste, dice la mujer que me dice y Adán dice y Eva dice es que la serpiente y entonces entró el hombre en una condición de separación entre Dios y él Y Dios mirando la condición del hombre Dios dijo yo tengo que hacer algo a pesar de sus errores, que bueno es el Señor verdad, que bueno es Dios que a pesar de nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestros errores, nuestras muchas cosas que hacemos en la vida Todavía él está pensando lo mejor para nosotros y la manera en que Dios puede interactuar con nosotros es a través del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario Alguien le da gloria al Señor, en otras palabras cuando Dios nos mira, nos mira a través de lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario Su gloria se manifiesta a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, alguien dele gloria al Señor esta mañana El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el Pastor Jonathan López Quiero compartir con ustedes hoy un mensaje acerca de las doctrinas de la Cruz Yo voy a comenzar esta serie de 8 semanas acerca del sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario Y las implicaciones que éste tiene para la humanidad, para nosotros los seres humanos Y entendiendo correctamente hermanos lo que Jesús hizo por nosotros en la Cruz Vamos a poder transmitir el mensaje correcto a la comunidad, a la sociedad donde Dios nos puso Si no hay un entendimiento claro y preciso de lo que Jesucristo hizo por nosotros Si no entendemos el valor que ese tiene, entonces que eso tiene difícilmente vamos a poderles transmitir a ellos El mensaje correcto respecto a lo que Dios hizo por nosotros Las doctrinas de la Cruz que les voy a estar hablando durante las siguientes semanas Espero, ahí están en la pantalla espero Son expiación, sustitución, no se preocupe voy a ir explicándolas todas y cada una de ellas Propiciación, justificación, redención, regeneración, santificación y reconciliación Estas son las palabras técnicas que describen lo que Jesucristo hizo por nosotros en la Cruz del Calvario Entonces hoy voy a comenzar con el tema de la expiación y quiero que usted vaya conmigo A Romanos capítulo 3 verso 23 para entender lo que el Evangelio significa Tenemos que ir a la Escritura y en la Escritura nosotros vamos a poder ir desglosando pieza por pieza Ese mensaje que ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo Cuando Jesucristo hizo un sacrificio de valor incalculable cuando Él murió en la Cruz del Calvario Cuando digo incalculable lo digo correctamente la gente no sabe Es más a veces ni el mismo cristiano logra dimensionar el tamaño del impacto que tuvo el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario Los jovencitos y los niños y aquellos de nosotros que crecimos en iglesias cristianas Crecimos escuchando el Evangelio todo el tiempo y nos acostumbramos a Él Pero no necesariamente entendemos la dimensión y el alcance del Evangelio en la vida de las personas Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron diga conmigo todos pecaron Ahora diga conmigo yo también y dígale al que está enseguida y tú también no te hagas Si por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios La Escritura es clara, la Biblia no anda con rodeos, la Biblia no tiene que disfrazar nada Ni la Biblia no está para hacernos sentir bien en relación a ciertos temas La Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación diga conmigo propiciación Hoy voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de la propiciación es una de las doctrinas Expiación y propiciación está ligada una a la otra Dice puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia A causa mire de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Vea el verso 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que Él diga conmigo a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús Diga conmigo Él es justo y Él me justifica a mí La propiciación consiste en que a través de Jesucristo Dios proveyó un intermediario Un intercesor entre Dios y nuestra condición de pecado Entonces si algo hay de justicia en cada uno de nosotros Si algo hay de santidad en cada uno de nosotros No es porque somos muy buenos cristianos No es porque usted viene dos veces a la iglesia entre la semana No es porque usted se porta bien Sino porque usted es justo a través de la justicia de Él Alguien da gloria a Dios porque porque estamos destituidos de su gloria Porque ni usted ni yo ni nadie en esta tierra califica para ser justo delante de los ojos de Dios Entiéndalo, junte todas las religiones, póngalas todas una sobre otra Junte todas las enseñanzas doctrinales de cada una de las religiones Junte a todos los sacerdotes del mundo Junte a todos los líderes espirituales del mundo Póngalos unos sobre otros Y aún así la justicia del hombre jamás será suficiente para alcanzar la justicia de Dios Así que lo único que nos queda es ser justificados por su gracia Y que Él siendo justo nos justifica a nosotros por la sangre de su Hijo Jesucristo Derramada en la cruz del Calvario Hay cristianos que se sienten muy Se sienten muy, muy, muy porque tienen 20 años en la iglesia O porque viven una vida muy recta de acuerdo a su criterio De acuerdo a su propia justicia Viven una vida muy recta Pero no es tu vida la que te hace justo Es la sangre de Jesucristo que nos hace justos Así que todos los días tenemos que apelar y tenemos que recurrir a su justicia Están conmigo en esta mañana amados hermanos No es a través de obras y la Escritura lo dice Porque no es por obras para que nadie se gloríe Sino que es por gracia A través de la fe nosotros accedemos a la gracia de Dios Ahora déjeme avanzar Hoy voy a hablar de lo que es la expiación o la propiciación La palabra expiación quiere decir cubrir Y cuando nosotros vamos a la Escritura Vamos a ver a la primera persona que tuvo que ser cubierta O las primeras dos personas que tuvieron que ser cubiertas Quienes fueron Alguien se acuerda En toda la Escritura Cuáles fueron los dos primeros que tuvieron que ser cubiertos de su desnudez Adán y Eva Dice la Escritura que Dios había formado a Adán y a Eva Dice que Adán lo formó del polvo de la tierra A Eva la sacó de una costilla del hombre Y luego dice sopló aliento de vida Y dice la Escritura que Dios bajaba Platicaba con el ser humano Caminaba con él en el jardín del Edén Tenía una relación perfecta con Dios en el jardín del Edén Adán Y Dios le da una sola orden Dios le da una sola restricción a Adán Y no pudo con ella una Por eso es que hermanos usted y yo A través de nuestras propias obras No podemos pretender alcanzar a Dios Si Adán no pudo con una Hello Usted y yo tenemos 10 mandamientos Adán con uno lo echó a perder Los judíos tienen 613 mandamientos Yo no sé para qué quieren tanto Si con 10 no se las acaban 613 mandamientos Uno por cada parte del cuerpo En Israel la granada es un fruto muy común Y cuando se abre la granada Y se abre Todas las El fruto de la granada Que adentro son 613 piezas Adán con uno no pudo Le dijo Dios De todos los árboles puedes comer Verdad que el ser humano es como los niños Les dice uno a los niños No toque ahí que hace el niño Va y toca Dijo no se acerque para allá Y para allá va el niño Dios le dijo a Adán No comas el fruto prohibido No comas de ese árbol Come de todos menos de ese Que hizo Adán Fue ir a comer de ese árbol Entonces luego después de eso Vinieron las consecuencias Dios desciende y en cuanto Adán Encuentra que Dios está ahí Inmediatamente va y se esconde Y Dios le pregunta a Adán Y le dice Adán donde estás Cuál fue la respuesta de Adán Tuve miedo y me escondí Cuántos saben que a Dios No lo podemos engañar nunca Jamás lo podemos engañar a Dios Él sabe de todo Él sabe lo que pensamos Lo que hablamos Donde fuimos ayer Donde estuvo esta noche Él sabe todo de nosotros Y Dios le dice a Adán Cómo sabes tú que estabas desnudo Porque Adán le responde Dice Señor tuve miedo Y me escondí Adán cómo supiste que tenías miedo Si el miedo tú antes No lo conocías Adán Adán como todo buen hombre Le echó la culpa a la mujer No es cierto Es que la esposa que me diste Es que la mujer que me diste Señor Si Y la mujer como toda buena mujer Le echó la culpa a otra mujer Bueno la otra era serpiente Y Dios le dice a Adán Que hiciste Dice la mujer que me diste Y Adán dice Y ella me dice Es que la serpiente Y entonces entró el hombre En una condición De separación entre Dios Y él Y Dios mirando la condición Del hombre Dios dijo Yo tengo que hacer algo A pesar de sus errores Qué bueno es el Señor Verdad Qué bueno es Dios Que a pesar de nuestros fracasos Nuestras caídas Nuestros errores Nuestras muchas cosas Que hacemos en la vida Todavía Él está pensando Lo mejor para nosotros Y entonces dice la escritura Que los cubrió con pieles Ellos se habían cubierto Con unas hojitas ¿Se puede usted imaginar A Adán y a Eva? ¿Sí? Y Dios dice No es suficiente Tus mejores obras No te van a cubrir Tus mejores actos de bondad No van a cubrir Tu pecado Tu error Puede esta parte con lo que quieras Adán Puede esta parte con lo que quieras Eva Pero necesitas que yo haga algo Por ti Puedes ir a la iglesia Las veces que quieras Puedes tener la religión Que tú gustes Pero soy yo El único que puede cubrir Tu vergüenza Y tu desnudez Alguien dele gloria al Señor Entonces dice la escritura Que Dios los cubrió Con pieles de animales La escritura es muy clara Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Así que Dios tuvo que Derramar la sangre De un animal inocente Para cubrir la vergüenza De Adán y Eva Eso es expiación La expiación es que somos Cubiertos Somos protegidos Cubiertos y protegidos De que de nuestra vergüenza Y cubiertos y protegidos De la ira de Dios Porque la escritura dice Que todos estamos destituidos De la gloria de Él Así que lo que necesitamos Es un acto divino El ser humano Lo que necesita Es un acto De intervención divina En su vida El ser humano No necesita más religiones El ser humano No necesita mejores Partidos políticos El ser humano No necesita A un presidente nuevo Necesita Una intervención divina Que bueno Por los centros De rehabilitación De drogadictos De adictos De hecho Asambleas de Dios Tiene uno que se llama Teen Challenge Que bueno Gloria a Dios Por los centros Que se dedican A dar consejería A los matrimonios Gloria a Dios Por los lugares Que proveen ayuda Para sacar a las personas De las adicciones Gloria a Dios Que bueno Gloria al Señor Pero lo que el ser humano Necesita es Una intervención De tipo divina En ella Necesitamos Un acto De redención Un acto De justicia Un acto De santificación Por medio De la sangre Inocente De nuestro Señor Jesucristo Derramada En la cruz Del Calvario Cuando Dios Interviene En nosotros La solución No solamente Es permanente Sino es eterna Están conmigo Expiación Y propiciación Los teólogos La describen Casi como Una sola cosa Y propiciación La manera mejor De explicar La propiciación Es con el siguiente Mapa Si me puedes poner Por favor El siguiente El mapa Del templo Donde el pueblo De Israel Iba y ofrecía Sacrificios Cuando nosotros Vamos a Estudiar un poco La propiciación Tenemos que entender Más o menos La estructura Del templo En la parte De este lado En la parte En la esquina De arriba Está lo que se llamaba El altar De los sacrificios El pueblo Traía animales Para ser sacrificados El sacerdote Los recibía Y los presentaba Como sacrificio En ese altar Era conocido Como el altar De los sacrificios O el altar De bronce Había también Una fuente Donde los sacerdotes Lavaban sus manos Después de haber Hecho los sacrificios Iban y lavaban Sus manos En esa fuente Para poder entrar A lo que era El santuario Dentro del santuario Entrando a lo que El santuario Se subdividía En dos áreas Lugar santo Y lugar santísimo En el lugar santo Estaba el candelabro De oro Que siempre estaba Debía de estar Encendido Y ese representa El Espíritu Santo También dentro Del lugar santo Había una mesa Con los panes De la preposición Los panes De la proposición Había siempre Pan fresco En esa área Y representa La palabra Del Señor El otro elemento Que había En el lugar santo Era el altar Del incienso El altar Del incienso Estaba justo Antes de entrar Al lugar Santísimo Y había un velo Que separaba El lugar santo Del lugar Santísimo Y ese Al lugar Santísimo Podía entrar El sumo Sacerdote Solamente Una vez Al año Nada más Una vez Le tenía Permitido Dios Entrar Al sacerdote Al lugar Santísimo Y en el lugar Santísimo Estaba La siguiente Imagen Por favor Lo que se llama El arca Del pacto Y en el arca Del pacto Dentro De ella Había Una muestra Del maná Que Dios Con el cual Dios había alimentado El pueblo De Israel Estaban Las tablas De la ley Que Dios Le había dado A Moisés Y estaban Las varas De la vara De Aarón Que había Reverdecido Todo eso Estaba Dentro Del arca Del pacto Y a ese lugar Podía entrar El sacerdote Nada más Una vez Al año Cuando el sacerdote Iba a entrar Al lugar Santísimo El tipo De vestimenta Que usaba Tenía Unas especies De campanillas En su vestuario Y entonces El sacerdote Caminaba Y si el sacerdote El sacerdote Antes de entrar Ahí tenía Que ofrecer Un sacrificio Por sus propios Pecados Cuántos saben Que los sacerdotes También pecan Pecamos Dijo el otro Verdad Y traía Unas Campanillas Y como nadie Más tenía Permiso Ni nadie Más podía Entrar Al lugar Santísimo Se dice Que le ataban Una cuerda A uno De los pies Y él tenía Que entrar Caminando Con una cuerda Atada al pie A los pies Por si entraba Al lugar Santísimo En condición De pecado Y caía Muerto En la presencia De Dios Y entonces Así desde afuera Con la cuerda Lo podían Jalar Y lo podían Sacar Del lugar Santísimo Porque el lugar Santísimo Era el lugar Donde la gloria De Dios Se manifestaba La Biblia Se refiere Para la gloria De Dios Con la palabra Shekina Shekina Quiere decir El peso De la gloria De Dios Diga conmigo El peso De su gloria Y el arca Del pacto Que usted está Viendo aquí En la fotografía Tenía Esas Palos Para cargarse Esas varas Para cargarse Y la cargaban Cuatro personas Cuando la tenían Que mover De un lugar A otro Y en la parte De arriba Usted va a encontrar A dos querubines Alados Dice la escritura Que esos querubines Con sus alas Extendidas Se tocaban Las alas Unos Uno con el otro Y donde ellos Están parados Ahí Esa cubierta Se le llama Propiciatorio Es justamente Aquello que hay En medio De los querubines Que representan La gloria De Dios Y las tablas De la ley Que representa Las cosas Que usted y yo Violamos Y quebrantamos Todo el tiempo Levanten la mano Los que han quebrantado La ley de Dios No tenga miedo Todos la hemos Quebrantado La Biblia dice Que el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Eso le es pecado Así de sencillo Pecado No se asuste Tanto con la palabra Pecado Ni lo categorice Nada más En los aspectos Más malos De la vida Pecado La descripción De pecado En el Antiguo Testamento Quiere decir Errar al blanco Es decir Que usted estaba Apuntando Para allá Pero le dio Allá Es decir Una persona Que se preparaba Para algo bueno Como dice Pablo Lo bueno Que quiero hacer No lo hago Y lo malo Que no quiero hacer Eso vengo y hago Eso es pecado Es decir Errar en el blanco Errar en la voluntad De Dios Errar al llamado De Dios Errar Al propósito De Dios En nuestra vida Eso se llama Pecado Entonces Pongámonos Otra vez En el arca Del pacto El arca Del pacto Adentro Tiene las tablas De la ley Tiene el maná Y tiene la vara De Aarón Pero hay algo Que separa Los querubines De arriba Representan La Shequina Y por eso Era tan penado Para el sumo sacerdote Presentarse Con pecado Delante De Dios Porque Dios Se iba A manifestar Una vez En el año Se iba A concentrar El peso De su gloria En esa En esa arca Esa arca Estaba cubierta De oro Por dentro Y por fuera Y en esa área De arriba La gloria De Dios Iba a ser Manifestada La Shequina Gloria De Dios Iba a ser Manifestada Y entonces El sacerdote Al entrar Lo que iba A hacer Era entrar En contacto Directo Con la gloria Del Señor Pero lo que Separa justo En medio Se llama Propiciación Que dice La escritura Respecto A la Propiciación Ya lo leímos Allí en Romanos Capítulo Capítulo 3 Verso 24 Dice Verso 25 A quien Dios Puso Quien Lo puso Lo puso Dios Dios Puso Esa Esa Separación Entre Su gloria Y nuestros Errores Dios Puso Un intermediario Entre La Shequina El peso De su gloria Y los Errores Que usted Y yo Cometemos Y el Quebrantamiento De la ley Que hacemos Todo el tiempo Dice A quien Dios Puso Como Propiciación Por medio De la fe En su Sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado Por alto En su Paciencia Los Pecados Pasados Entonces Mire usted La gloria Y la Maravillosa Presencia De Dios Está Por Encima De nuestros Pecados Está Por encima De la Conducta Equivocada Del ser Humano Y la Manera En que Dios Puede Interactuar Con Nosotros Es a Través Del sacrificio Que Jesucristo Hizo Por nosotros En el Calvario Alguien le Da gloria Al Señor En otras Palabras Cuando Dios Nos mira Nos mira A través De lo que Su Hijo Jesucristo Hizo Por nosotros En el Calvario Su Gloria Se manifiesta A nosotros A través De su Hijo Jesucristo Alguien Dele Gloria Al Señor Esta Mañana Si ese Aplauso Era para Mi Está Bien Pero Si es Por la Verdad Del Evangelio Entonces Tiene Que Ser Un Aplauso Más Fuerte Porque Nuestras Mejores Obras Dice La Escritura Son Como Trapos De Inmundicia Delante De Su Presencia Entonces Lo único Que nos Queda Es recurrir A la Provisión De Dios A la Propiciación De Dios Lo único Que nos Queda Es Decirle Señor Yo sé Que a través De mi Propia Vida Es Imposible Pero A través De tu Hijo Jesucristo Perdóname Y límpiame De todo Mi Pecado Y de Toda Mi Maldad Adán Y Eva Cuando salen De ahí Cuando Adán Y Eva Salen Del huerto Del Edén Dice La Escritura Que Dios Puso Un ángel Que protegiera El huerto Del Edén Para que Ya ellos Ya no Pudieran Acceder Al huerto Dios Estaba Protegiendo La Santidad De Él De la Contaminación Del pecado Que el Hombre Había Cometido Y Dios Estaba Poniendo Una Barrera A partir De ese Momento El ser Humano Ha estado Buscando Algo Que no Sabe Que es Mire usted Adán Y Eva Sabían Ellos Saben Lo que Ellos Perdieron Cuando Salieron Del huerto Del Edén Pero No Sus hijos Sus hijos No Adán Y Eva Conocían La voz De Dios Adán Y Eva Sabían Que se Sentía Cuando Dios Llegaba Al huerto Del Edén Adán Y Eva Ellos Reconocían La presencia De Dios Porque habían Estado En ella Pero Ellos Salen Y ellos Tienen Hijos Caín Abel Y de ahí Nacen Hijos E hijas De Adán Y Eva ¿Qué pasó Con esas Generaciones Esas Generaciones Nacieron Sin Conocer A Dios Adán Y Eva Anhelaban Decían Que pudiéramos Regresar Al huerto Tan solo Si Dios Nos permitiera Que quitara El ángel Que lo Que lo Defiende Y que protege Que lo quitara Para poder Sentir Volver A sentir Su amor Su presencia Como quisiera Eva Volver A platicar Con Dios Como sabían Ellos Lo sabían Pero no Sus hijos Caín No sabía Que se sentía Hablar con Dios Nada más Papá y mamá Le habían Platicado Abel No sabía Que se sentía Hablar con Dios No más Papá y mamá Le habían Platicado Los nietos Los bisnietos No sabían Solamente Lo que Los abuelos Le habían Platicado Cómo era Caminar En el huerto Oyendo La voz De Dios Así que Nació Una generación Que no Conoce A Dios Adán y Eva Sabían Lo que Perdieron Pero esa Generación No Y desde Ahí el Hombre está Buscando Algo Que no Sabe Que es Están Conmigo En esta Mañana Desde Entonces El hombre Está Buscando Algo Y no Sabe Que es Lo Buscan Las Religiones Lo Buscan Una Si no Le Gusta Va Y lo Busca En Otra Si no Le Gusta Entonces Tiene Que Buscar En Otra Algunos Lo Tienen Que Buscar En Las Drogas Otros Lo Tienen Que Buscar En El Placer Sensual Otros Tienen Que Buscar En El Dinero Otros Tienen Que Buscar Porque Están Buscando Algo Que No Saben Que Es La Biblia Dice Que Están Muertos En Sus Delitos Y En Sus Pecados Así Lo Llama La Escritura Y Usted Y yo Vivimos En Medio De Un Mundo Que Vive Así Todos Los Días Buscando Algo Que No Sabe Que Es Por Eso La Escritura Dice Y Vosotros Que Estabais Muertos En Vuestros Delitos Y Pecados Porque Es Que Necesita El Hombre La Redención Porque Es La Que Necesita El Hombre La Expiación Porque Hablamos De Jesucristo Y Jesucristo Y Jesucristo Y Jesucristo Porque El Hombre Sin Dios Está Buscando Todo El Tiempo Algo Que No Sabe Que Es Hasta Que Se Reencuentra Con Dios Hasta Que Se Conecta Con Dios El Problema Es Que Hoy Tenemos Una Vida Religiosa Bastante Acomodada Nada Más Pero No Entendemos Las Verdades Que Hay Detrás De Tal Manera Que Los Cristianos Piensan Que Venir A Que Ser Cristianos Venir Nada Más A La Iglesia Seguir Las Tradiciones Que Se Hacen En Ella Cantar Los Cantos Seguir Toda La Logística Que Se Hacen Un Servicio Pero No Logra Dimensionar El Impacto De Lo Que Jesucristo Hizo Por La Humanidad Porque Los Cristianos A veces No Predicamos El Evangelio Como Debiéramos Porque Ni Siquiera Nosotros Entendemos En Precisión Con Exactitud Lo Que Jesucristo Hizo Por Nosotros En La Cruz El Evangelio Hermanos Es Un Evangelio De Restauración La Gente Hoy Hoy Vivimos En Medio De Una Generación Que Piensa Que No Necesita Dios Vivimos En Medio De Una Generación De Hombres Mujeres Jóvenes Niños Que Piensa Que Pueden Vivir Sin Dios Y Los Más Jóvenes Juzgan A La Iglesia Por Sus Errores Y Los Más Jóvenes Atacan Al Cristianismo Pero Yo Les Digo Una Cosa Quita A Dios De En Medio De Nuestra Sociedad Y Nos Vas A Dejar Sin Los Valores Que Él Representa La Sociedad Se Va A Convertir Una Especie De Zoológico En Una Selva Es El Hombre Necesita A Dios La Sociedad Necesita A Dios Necesita Ese Intermediario Es Esa Intervención De Lo Divino Con Lo Humano Eso Que Nos Mantiene La Conexión Entre La Shekina La Presencia Y Nosotros Cuando Jesucristo Murió En La Cruz Del Calvario Hermanos Dice La Escritura Que Después De Haber Expirado El Velo Que Separa El Lugar Santo Del Lugar Santísimo Se Rasgó De Arriba Hacia Abajo No De Abajo Hacia Arriba El Hombre No Abre El Acceso Hacia Dios Dios Abre El Acceso Para El Hombre Se Puede Imaginar Yo Creo Que Dios Desde El Cielo Agarró El Velo Y Lo Abrió No Había Acceso A La Gloria A La Santidad De Dios Hasta Antes De Jesucristo Para El Sacerdote No Más Que Una Sola Vez En El Año Cuando Dios Entrega Su Hijo Jesucristo En La Cruz Del Calvario Lo Que Está Diciéndole Al Ser Humano Voy a Abrir Un Camino Que Tú Nunca Podrías Abrir Voy a Abrir Una Entrada Voy a Abrir Acceso A Mi Gloria Voy a Abrir Acceso A Mi Presencia Para Tu Vida Voy a Abrir Acceso De Mi Presencia Para Tu Familia Para Tu Matrimonio Para Tus Hijos Para Tus Finanzas Mi Gloria Va a Estar Sobre Tu Vida Si 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 el Hombre Lograr Entender Eso Iniciativa De Dios Él Abre El Velo De Arriba Hacia Abajo Para Decir Soy Yo Quien Te Busca Que Dice La Escritura De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Fue Él Porque Dios Envió A su Hijo Al Mundo A Buscar Y A Salvar Aquello Que Se Había Perdido El Hombre Necesita Dios Usted Y Yo Necesitamos A Dios Necesitamos Su Presencia Necesitamos Su Shekina Pero Solamente Es A Través De Jesucristo Usted Y Yo Somos Parte De Una Sociedad Que Cada Vez Está Más Descompuesto Hermanos Los Partidos Políticos Se La Pasan Atacando Atacándose Entre Ellos Liberales Y Conservadores Hoy La Gente Se Puede Agredir Verbalmente Y Físicamente Por Un Asunto De Partido Político Republicanos Y Demócratas En Los Estados Unidos El PRI Y El PAN En México Y Ahora Morena Y Se Pueden Atacar Y Se Pueden Agredir Todo Lo Que Quieran Lo Que Ellos No Nos Dicen Es Que Ambos Han Gobernado A Este País Y El País Está Como Está Porque Ambos Han Gobernado Se Se Pueden Echar La Culpa Uno Al Otro Como Les De La Gana Pero El País Está En La Condición Que Está Y Ambos Han Gobernado Y Ninguno Lo Ha Arreglado Porque La Solución A Este País A Esta Sociedad No Es Los Republicanos No Son Los Demócratas Es Jesucristo Ya han Gobernado Muchos Presidentes Republicanos Y No Han Arreglado Nada Ya Han Gobernado Demócratas Y No Han Arreglado Nada No Vengan A Meter El Dedo En La Boca No Han Podido Arreglar Nada Porque La Política No Puede Arreglar Nada Solamente Jesucristo Puede Llevar De Regreso A Los Estados Unidos Al Corazón De Dios Alguien De Gloria al Señor Solamente Así Es Pero Sabe Que Esta Generación No Quiere Escuchar Eso La Sociedad Hermanos Cada Vez Está Peor Los Pecados Siguen Aumentando La Pornografía Hoy Está Al Alcance Del Que La Quiera Y Donde La Quiera Está En Las Manos De Los Niños Hoy La Pornografía Sus Niños Los Míos La Tienen Aquí Todos Los Días La Traen Aquí En La Mano Algunos La Verán O No Pero Pero Todos La Tienen Aquí En La Mano Y Ese Es El Mundo En Que Nos Toca Vivir Las Drogas Se Están Echando A Perder A La Sociedad Y El Gobierno Lo Único Lo Único Que Ha Logrado Y Que Quiere Hacer Es Quitarse Ellos El Problema Legalizándola Para Dejárselo A Usted Porque Porque Ellos No Van A Tener Que Lidiar Con Su Hijo Metido En Problemas De Drogas Ellos No Van A Venir A La Casa Decirle Cómo Te Ayudo A Sacar A Tu Hijo De La Adicción A La Marihuana Ellos La Van A Legalizar Para Quitarse El Problema De Tener Que Perseguir Ese Asunto Es Todo Y Le Están Dejando Al Padre Y A La Madre De Familia Le Están Diciendo Lo Siento Yo No Pude Con Eso Quizás Tú Puedas La Legalización De Las Drogas Es Nada Más Pilatos Lavándose Las Manos Es Todo Es Pilato Lavándose Las Manos Quitándose De Ellos Toda Responsabilidad Y Usted Y Yo Lo Vivimos Todos Los Días Y Usted Y Yo Tenemos Que Manejar En Las Calles Todos Los Días Con Una Persona Que Quizás Va Intoxicada Y Que Puede Matar A Nuestros Hijos Que Puede Chocarnos En Un Semáforo Porque No Está En Sus Sentidos Porque Aunque Sea Legal No Es Correcto Hello Están Conmigo Esa Esa La Su Ciudad En La Que Usted Y Yo Vivimos Y Nos Movemos Todos Todos Los Días Yo Le Puedo Decir Problema Tras Problema Que Esta Sociedad Tiene Y Lo Único Que Puede Solucionar Es La Propiciación La Intervención De Alguien Entre Su Gloria Y Nuestros Problemas Y Ese Alguien Se Llama Jesucristo Nada Más Presidente Donald Trump Quiere Construir Un Muro No Voy a Hablar De Política No Se Asuste Ni Voy a Hablar De Inmigración En Relación Al Muro Pero El Argumento Que Ha Usado Es Poder Detener A Los Carteles De Las Drogas Que Meten Droga En Los Estados Unidos Eso Es Querer Ese Es Adán Echándole La Culpa A Eva Eso Es Eva Echándole La Culpa A La Serpiente Sabe Que Está Diciendo El Señor Presidente Con Eso Nos 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 Tenemos Problemas De Drogas Ellos Tienen La Culpa Porque Ellos Las Meten Bad Boys Bad Boys Verdad Porque Ellos Meten Las Drogas Y Quien La Consume Es Nada Más Querer Responsabilizar A Alguien En Lugar De Enfrentar La Realidad Del Problema La Realidad Del Problema Es Que Esta Sociedad Vive Lejos De Dios Y Para Saciar El Vacío Que Hay Dentro De Ellos Tiene Que Consumir Drogas Sabe Que Van A Hacer Los Carteles Van A Meter La Droga Por Por Arriba Mire Hasta Wireless La Van A Meter Al Rato Van A Mandar Una A Inventar Una Aplicación Para Mandarla Nada Más Por Aplicación Estoy Exagerando Por Supuesto Pero El Problema No Es Cuántas Drogas Se Sembra Y Se Produce Y Se Trabaja Fuera Del País El Problema Es Cuántas Drogas Se Consume Acá Dentro Ese Es El Problema Ni Porque El Hombre Tiene Que Consumir Drogas Porque El Hombre Se Está Escondiendo De Dios La Escritura Relata La Historia De Un Hombre Que Dice Que Jesús Fue Hasta Donde Él Vivía Se Amaba La Ciudad De Gadara Y Jesús Les Dijo A Los Disípulos Crucemos Al Otro Lado Jesús Sorprendió A Los Disípulos Con Aquella Declaración Porque Ellos Sabían Los Disípulos Sabían Que Había En Gadara Había Una Legión De Soldados Romanos Cuyo Símbolo De Esa Legión Era La Imagen De Un Cerdo Jesús Sabía Que Allá Era Dominio De Los Romanos Que Allá Era Un Fuerte Del Imperio Romano Los Disípulos Sabían Que En Gadara Había Cualquier Cantidad De Problemas De Violencia De Problemas De Prostitución Había Problemas Bien Graves De A Que Lado De Gadara Y Jesús Les Dice A Los Disípulos Vayamos Al Otro Lado Los Disípulos De Seguro Dijeron Que Al Otro Lado Está Loco Cómo Se Le Ocurre Que Vamos A Ir Al Otro Lado No Se Da Cuenta Que Allá Las Cosas Están Muy Mal Y Jesús Se Sube Y Va Cruzando Con Todos Los Disípulos Al Otro Lado Y El Que Le Da La Bienvenida El Comité De Bienvenida De Jesús Fue Un Endemoniado Gadareno Una Legión Aproximadamente Más De Siete Mil Demonios Tenía Ese Hombre Dentro Es El Que Le Va Dar La Bienvenida A Jesús En Gadara Y Dice La Dice Esta Historia Que Ese Hombre Dice Que Ese Hombre Vivía En El Cementerio Dice Que Lo Ataban Con Cadenas Y Él La Rompía Todas Dicen Que Ese Hombre Lo Querían Dominar Y Nadie Lo Podía Dominar La Gente Le Tenía Miedo Dice La Escritura Que Ese Hombre Endemoniado Era Incontrolable Y Vivía Allá En Los Sepulcros Esta Sociedad En La Que Usted Y Yo Vivimos También Viven Los Sepulcros Se Viven Los Sepulcros De La Marihuana De La Cocaína De La Heroína Del Cristal De Las Metanfetaminas De Los Opioides Las Medicinas Para Controlar El Dolor Porque Ellos Viven En Dolor Entonces El Hombre Cuando Está Herido Lastimado Cuando Se Siente Solo Tiene Que Recurrir Al Alcohol Tiene Que Esconderse En El Sepulcro Tiene Que Esconderse En El Sepulcro De La Marihuana De Las Drogas De La Pornografía Tiene Que Esconderse En Todos Es Sepulcros Hasta Que Jesús Llegue No Saldrá De Esos Sepulcros Hasta Que Jesús Llegue Como Llegó A donde Estaba Aquel Hombre Dice La Escritura Y Viéndolo Aquel Hombre Caminó Hacia Jesús Después De Eso Jesús Sacó Aquella Legión De Demonios Y Dice La Biblia Que Aquel Hombre Cuando Vinieron A Ver Lo Que Había Sucedido Lo Encontraron Sentado Vestido Y En Su Juicio Cabal Eso Es Lo Que Hace Dios Necesitamos Intervención Divina Necesitamos A Cristo En La Vida De Nuestros Jóvenes De Nuestros Hombres De Nuestras Mujeres Porque Nada De Lo Que Usted Y Yo Vemos Se Mira Para Algo Mejor Hay Un Video Que Les Quiero Presentar Tienen Listo El Video Por Favor If You Were Thinking Of Seeking Treatment For Yourself For A Loved One You Are Not Alone The Number Of People Suffering From Addiction In America Is Astounding Let's Take A Look At Some Numbers Starting With Adolescents It Is Estimated That In 2017 Approximately 4% Of The American Adolescent Population Suffered From Substance Use Disorders This Equates To 992,000 12-17 Year Olds Or One In Every 25 Of These Adolescents 741,000 741,000 741,000 Suffered From Illicit Drug Use Disorders And An Estimated 4443,000 Suffered From Alcohol Use Disorders About One Out Of Every Seven Young Adults Aged 18 To 25 Battled The Substance Use Disorder In 2017 This Age Group Has The Highest Percentage Dealing With Substance Use Disorders At An Estimated 14.8% The Most Common Substance Use Disorders In This Population Were Alcohol Use Disorders 10% Of Individuals In This Age Range Have Alcohol Use Disorders Which Equals Over 3.4 Million Young Adults The Second Most Common Were Cannabis Use Disorders And Substance Use Disorders Involving Prescription Psychiatric Medications Were Third Among Americans Aged 26 And Up Over 13.6 Million Struggled With Substance Use Disorders In 2017 This Is About 6.4% Of That Age Group In This Age Group Substance Use Disorders Were More Common In Men Than Women With An Estimated 8.7% Of Men Suffering From Substance Use Disorders Compared To An Estimated 4.2% Of Women It Is Estimated That Over A Million Americans Aged 65 And Up Suffered From Substance Use Disorders In 2017 Which Equates To About 2.1% Of This Age Group 978,000 Of These Older Adults Had Alcohol Use Disorders And 93,000 Had Illicit Drug Use Disorders Addiction Affects People From All Walks Of Life But It Is A Treatable Disease Recovery Is Attainable If You Or A Loved One Is Suffering From Addiction Seek Help Casi 20 Millones De Americanos Tienen que Recorrir A las Tumbas Del Alcohol De La Marihuana O De Otras Drogas Casi 20 Millones Esa es la Generación De Adán Y Eva Que fue Separada De La Gloria De Dios Por Su Pecado Y Que Lo Único Que Hay Entre Ellos Y Dios Se Llama Jesucristo Que Lo Único Que Va A Restaurar Su Condición Es Un Encuentro Personal Con Jesucristo Es Todo Gracias A Dios Por Todos Los Centros De Rehabilitación Las Agencias Que Ayudan Gracias A Dios Pero Sabe Una Cosa Eso No Soluciona Todo El Problema Ayuda Nada Más Lo Necesitamos Es La Propiciación Aquel Que Está En Medio Entre Nosotros Y Dios Y Ese Se Llama Jesucristo Se Llama Jesucristo Tenemos Que Decirle A La Sociedad Tenemos Que Decirle A Los Que Están Escondidos Detrás De Los Sepulcros Que La Verdadera Y Única Respuesta Es Él Póngase Sobre Sus Pies Por Favor Hermanos Entender Lo Que Jesucristo Hizo En La Cruz Del Calvario Y Poderlo Aplicar A Nuestra Realidad Es El Propósito De Estos Mensajes Que Voy A Estar Predicando En Las Siguientes Semanas Entender La Dimensión Del Alcance Del Sacrificio Y El Impacto Que Puede Tener En Nuestra Vida El Hombre Sin Dios Vive En Soledad Vive En Tristeza Hermanos Puede Tener Religión Puede Tener Dinero Casas Costosas Puede Tener Un Buen Trabajo Puede Tener Vehículos De Lujo Pero El Hombre Sin Dios Sigue Perdido Sin Dios La Generación De Adán Y Eva Sigue Buscando Algo Que No Sabe Que Es Los Jóvenes Siguen Buscando Algo Que No Saben Que Es Y Eso Que Ellos Buscan Se Llama Jesucristo Él Es La Solución Para Los Problemas De La Sociedad Es El Intermediario La Propiciación A Través De Su Justicia Nosotros Recibimos Justicia Lo Que Dios Quiere Quiere Es Que Usted Y Yo Le Dejemos Saber A Ese Mundo A La Sociedad Que La Respuesta Sigue Siendo El Señor Jesucristo El El Die Geo Le Cuide Dejemos Dejemos P Dejemos Gracias por ver el video.